Hola, mi nombre es Boris y tengo a mi cargo el orgullo de dirigir la ópera Aida de Verdi, ópera con cual se inauguró el Teatro Juan de Vera y que ahora cumple 110 años. Hoy, a las 20 horas en la puerta, se van a nuclear 14 cantantes líricos de la zona, más vuestra orquesta sinfónica provincial de Corrientes. Obviamente, con la dirección de Andrea Fusco, un bellísimo vestuario que trae desde Buenos Aires María la Daga, que además va a hacer algunos talleres, y todo para ustedes, para estar bien orgullosos. La ópera monumental Aida, fragmentos en la puerta. Vamos a tener el escenario más grande que nunca tuvo Aida, porque vamos a tener cuatro pisos de escenografía, que es la puerta del Teatro Juan de Vera, ahí en San Juan y Pellegrini. Todos invitados, es entrada libre y gratuita, estén un ratito antes de las 8 de la noche para tener un buen lugar y disfrutar del espectáculo.